bueno como dije vamos a escuchar a wendy palma cantando el primer tema como se llama wendy el primer tema es se llama quiero que me hagas el amor así se llama o sea tiene un título sugestivo de santiago los caballeros de la composición la composición es un cover de uno de los temas que estuvo en su producción la señora etnita nazario de puerto rico y yo la he venido a hacer en bachata este tema los arreglos musicales del tema del señor generes de la república dominicana bueno pues entonces vamos a hacer el amor con wendy palma en solo latino y no necesariamente tiene que ser ahora no necesariamente tiene que ser urgente no necesariamente tiene que ser a prisa pero quiero abrazarte perderme en tu sonrisa hazme llegar al cielo en un latido eterno lento lento quiero que tú me ames como si fuera única quiero que sus queridos quiero que me acorrales en el rincón más íntimo y enredada tu cuerpo te roba del Quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas el amor. No necesariamente, tiene que ser perfecto, deja volar tu mente, entre el amor y el sexo, bajo esta luna blanca, danza feliz mi cuerpo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será el amor? No necesariamente, tiene que ser legítimo, quiero entregarme toda, y que sea recíproco. Hazme temblar el alma, hasta la luz del alba, furia, calma, furia. Quiero que tú me ames, como si fuera única. Quiero que me acorrales, en el rincón masísimo, y enredada tu cuerpo, te robaré el aliento. Quiero, quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas... Quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas el amor. Quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas el amor. ¡Epa! Bueno, jeje. ¿Cuál es mi cámara, por favor? La mía, mía. Ok, quiten los niños de la pantalla, devante la pantalla, por favor. Puedo decir algo. Aquí hubieron personas, y tengo testigos, que con ese tema hicieron el amor mentalmente. Aquí hubo personas que cambian hasta el color y todo. No sé, yo la oí a ella que hasta un grito pegó a mí. ¡Oh! Y yo no he dicho nada, ¿viste? Hasta ella se dio cuenta, yo no he dicho nada. Aquí hubieron emociones con ese tema. Oye, qué lindo ese tema. Y la sensualidad que tú le imprime ese tema, te felicito. Muchas gracias. Ese es el trabajo que se hace. Porque no venir nada mal, que venir a hacer un tema, ya lo dice. El tema está bueno. O sea, esa es la calidad con que trabajan los dominicanos cuando quieren hacer bachata. No, pero espérate, espérate, no, 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 espérate, espérate, espérate. Ahí la dañaste, la dañaste. No, la dañó, la dañó. Yo soy dominicano, pero la dañó. La calidad se la diste tú, yo estoy hablando de ti como tú lo hiciste. Olvídate de la regla musical y eso, y la sensualidad que tú le pusiste al tema al hacerlo. Ellos le ponen enriquecimiento, pero yo le doy todo ese fuego que necesita para incender la canción. De eso se trata, mujeres. Usted está grabando, ¿verdad? Yo quiero que con este tema, cuando la mujer esté en la discoteca, le digan, papi, vámonos rápido, que quiero que me hagas el amor. Porque eso es lo que estoy buscando con esto, es incender al público, mijo. ¿Cómo? Ahora, no, espérate, tengo una cámara aquí, la del esposo. ¿Y cómo usted se hace? ¿Usted aguanta bien, está bien todavía? Vamos, el de Santiago. Oye, dice que sí, dice que sí. Si no, no estuviera con él. Ya, yo sé. Qué bueno, qué bien se siente cuando uno comparte con su gente. Con su gente latina, con sus personas conocidas. Gracias por estar aquí en este show. Gracias a ti, Fidel, por estarme dando la oportunidad de estar compartiendo con esa comunidad dominicana, que ya son mi sangre casi, porque tengo una hija con un dominicano, ya comparto mi vida muchos años al lado de él, y ese pueblo dominicano para mí es como mi segunda patria, así que arriba es la República Dominicana. Los quiero muchísimo. Gracias por todo ese apoyo que me están brindando a ti, como dominicano, y por este bonita recibimiento que me están dando en tu programa. Y adelante, atrás de pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!